El amor para el mundo entero Un corazón, el nombre del amor Yo sé que tú quieres love, love Te doy love, love Te entrego love, love Un poco de amor para toda la gente Yo sé que tú quieres love, love Te doy love, love Te entrego love, love Love, 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 love Yo te entrego my love, love, love No quiero más tierra, no Diré que no Casi la vida es mucho mejor Y tú dices guay, guay, guay Love, 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 love Yo te entrego my love, love, love No quiero más tierra, no Diré que no Casi la vida es mucho mejor Y tú dices guay, guay, guay Es que yo quiero una vida tranquila contigo Saca los problemas, quiero ser tu amigo Que tú eres mi loba La que lo supiro, yo el aliento me roba Tú eres mi loba Emana energía positiva No te olvides que la alegría es el motor de la vida Dame una sonrisa A por un nuevo día A ver a los problemas Penas, radias y melancolía Amistad, amor, música, bendición Splatman demuestra acá su misión Trayendo un mensaje de buena vibración Que sepanda mi alegría por toda la nación Porque esta es la ocasión De que abra tu corazón Demuestraré a la gente que puede ser mejor Que siempre hay un nuevo día Que enfrentar con valor Solo abre los brazos Y decirte de amor Love, 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 love Yo te entrego my love, love, love No quiero más tierra, no Dile que no Casi la vida es mucho mejor Y tú dices guay, guay, guay Love, 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 love Yo te entrego my love, love, love No quiero más tierra, no Dile que no Que así la vida es mucho mejor Y tú dices guay, guay, guay Uh, oh, oh, oh Eterno, love Yo quiero entregar amor Para toda mi gente Mucho amor Queremos un mundo Mejor Para los que quieren un mundo mejor A mí me gusta transmitir mucha alegría Que tú lo sientas todos los días En cada persona, a cada hora En cada momento, amor y empatía Y yo pienso cuando será El día en que el amor llegue a tu puerta Dale, abre tu corazón Y dale a tu vida más emoción Love, 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 love Yo te entrego my love, love, love Uh, oh, oh No quiero más tierra, no Dile que no Casi la vida es mucho mejor Y tú dices guay, 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 guay Yo sé que tú quieres Yo sé que tú quieres love, love Te doy love, love Te entrego love, love Un poco de amor para toda la gente Yo sé que tú quieres love, love Te doy love, love Te entrego love, love Love, 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 love Yo te entrego my love, love, love Uh, oh, oh No quiero más guerra, no Dile que no Casi la vida es mucho mejor Y tú dices guay, guay, guay Uh, oh, oh Love, 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 love Yo te entrego my love, love, love No quiero más guerra, no, dile que no Que así la vida es mucho mejor y tú dices guay, guay, guay Yo man, una vez más MC Duelos, Juntos Blackman DJ Hanix, DJ Bros Siempre love Siempre love, 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 love Yeah Boom